11 personas fallecieron, 4 resultaron heridas y 6 más sobrevivieron al estrellarse este jueves un avión comercial poco después de despegar del aeropuerto internacional Murtala Muhammad de la ciudad de Lagos, capital económica de Nigeria. El accidente se registró minutos después de emprender el viaje hacia la ciudad de Akure, capital del sureño estado de Hondo. En el avión viajaban los restos del exgobernador del estado de Hondo, Olusegun Agagu, quien falleció la semana pasada y cuyo funeral estaba previsto para este fin de semana en Akure, por lo que las víctimas fueron familiares y amigos. La Autoridad Federal de Aeropuertos de Nigeria informó que se desconocen las causas del accidente, aunque testigos aseguraron que el avión explotó y se incendió en el aire antes de caer a tierra y estrellarse cerca de un depósito de combustible del aeropuerto. La cifra de fallecimientos es de 11 personas, 4 más resultaron heridas y trasladadas al hospital, mientras que 6 sobrevivientes fueron rescatados entre los restos de la nave. Se desconoce cuántas personas iban a bordo. Autoridades indican que es probable que la nave haya registrado una falla en el motor al momento de despegar, aunque se investigará si se trató de un atentado relacionado con Agagu. El Universal Televisión.